Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de LEGO Fortnite Y en este vídeo chicos, os voy a enseñar cómo conseguir la pólvora Este material que nos servirá para captar diferentes artículos y también, obviamente, conseguir explosivos Antes que nada, si eres nuevo aquí en mi canal, recuerda suscribirte Que de esta forma se habrá siempre, antes que nadie, cualquier guía que suba al canal de LEGO Fortnite Como por ejemplo esta de aquí Así que chicos, suscribiros al canal, que así también ayudaréis a que mi canal siga creciendo Así que mi gente, a suscribirse Y mi gente, os recuerdo también que utilicéis el código sin sangre en apoyo a un creador Que así ayudáis también 100% muchísimo a mi canal Así que si compré cualquier cosa en la tienda de objetos, código sin sangre Bueno, para conseguir la pólvora nos tenemos que dirigir al desierto, ¿vale? Así que tenéis que dirigir al desierto Y por aquí chicos, tenéis que esperar a que se haga de noche Porque por la noche es cuando aparecen unos esqueletos que al eliminarlos nos dan la pólvora Así que bueno, vamos a ver Bueno mi gente, ya se ha hecho por la noche y ya han aparecido los esqueletos en el desierto Así que bueno, aquí vemos a un loco con sombrero Los esqueletos con sombrero son los que nos dan la pólvora A ver si no se da detrás de la gatina Ahí está, como podéis ver, es eliminado y nos ha otorgado la pólvora Aquí tenemos otro más Y bueno, salen muchísimos esqueletos por la noche en el desierto O sea que para mearlo realmente es fácil Pero es que salen, la verdad, muchísimos Y obviamente se vuelven muy pesados Por ahí conseguimos más pólvora Mira, como podéis ver, lo que nos dan son solamente el arco y flecha La belleza y flecha Bueno, que han desaparecido los esqueletos ahora No os preocupéis que dentro de un ratito saldrán más Y así todo el rato chicos Es la forma de farmear lo que viene siendo la pólvora a la gente Así que bueno, si te ha gustado mi vídeo Deja por ahí tu pedazo de like Suscríbete al canal Y nada más Chao, chao